hola qué tal cómo están pues yo aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes para compartirles este precioso diseño cómo se hace pues es muy fácil de verdad que sí es muy fácil sencillo y aparte que está muy lindo espero que les guste y lo hagan y gracias por las que me envían fotos cuando hacen los aretes los diseños que hacemos aquí en youtube de verdad que a mí me alegra mucho cuando ustedes me envían esas fotos porque entonces siento que estoy haciendo un buen trabajo y me motiva más a seguir a seguir a seguirles compartiendo mis conocimientos y bueno vamos a empezar para este diseño vamos a utilizar podemos hacerlo con alambre 20 y también podemos hacerlo con alambre 22 yo estoy utilizando el alambre 22 y el alambre número 28 que es para lo que es coser o tejer lo que es la las perlitas la base miren cómo queda por la parte de atrás entonces yo utilizo alambre 28 para colocar todas las pepitas que vamos a utilizar vamos a utilizar estas estas son unas ágatas en número 8 vamos a utilizar mostacillas o canutillos como le digan ustedes de las chiquiticas de un milímetro vamos a utilizar balines número 3 para adornar la parte de abajo vamos a utilizar cristales número 4 del color de la preferencia de ustedes y balines de un milímetro también que son los que van aquí en cada cuatro canutillos o mostacilla va un balín de un milímetro bueno y entonces alambre número 20 vamos a utilizar para la base o 18 como prefieran ustedes ponerle la base entonces ok igual en el en el en la cajita de la descripción del vídeo están los materiales y herramientas a utilizar vamos a empezar de una vez y vamos a utilizar nuestra pinza cónica y vamos a ubicarnos en esta posición y vamos a girar vamos a hacer un giro de un pequeño look y vamos a quedarnos así de esta manera ok entonces quedamos así si no tienes mucha experiencia con lo que es la medidas tomarlas así sin necesidad de usar centímetro utiliza tu centímetro para que esté segura de lo de que te quede todos los pétalos del mismo tamaño y vamos a hacerlo así a centímetro y medio y un milímetro más vamos a tomar la pinza cónica y sin mover nuestra aguña donde marcamos vamos a girar así de esta manera quedamos así estamos trabajando desde el rollo ahora nuevamente nos vamos a ubicar con nuestra pinza cónica de la parte más delgada nos vamos a ubicar y en la misma en la misma altura del que está el look vamos a girar así quedamos acá yo lo puedo y lo yo puedo vengo y tomo lo puedo hacer desde la misma altura en la que está la anterior pero si tú no puedes agarras tu centímetro y mides la misma cantidad a centímetro y marcas aquí pones aquí pones aquí el pétalo y marcas con la uña la medida para que te salga del mismo tamaño del pétalo que tenemos ahí entonces lo marcas aquí con la uña marcas y no mueves no mueves tu dedo para nada abres y entonces colocas en esta posición voy a ubicarme bueno yo ya lo moví pero yo tengo pulso a pulso lo hago yo moví mi ya moví la uña pero igual tú como te digo si no tienes la experiencia en hacerlo que te quede igual el pétalo lo haces a la medida entonces no debes de mover tu uña y debes abrir así y hacerlo de esta manera agarras yo lo estoy haciendo ya vieron con qué medida con el final de la pinza cónica que es la parte más gruesa entonces lo tomamos y ahora juntamos y el pétalo está del mismo tamaño que el anterior ahora nuevamente vamos a tomar nuestra pinza cónica me voy a ubicar así para que me puedan ver mejor y recuerden que en el vídeo anterior les dije que si lo ven que está muy abajo muy arriba entonces van bajando con la misma pinza hasta que ustedes logren ver y visualicen de que está en la misma altura que la anterior entonces ahora miden su centímetro y medio y un milímetro más vamos a cerrar aquí con nuestras manos que quedamos así y ahora ustedes midan su centímetro y medio y uno y uno más como le expliqué anteriormente así para que tengan la misma medida del pétalo anterior entonces ustedes van a ir midiendo según la medida que ustedes calcularon que desean el arete así y juntamos y así vamos a ir sucesivamente y comparando que los pétalos sean del mismo tamaño entonces ahora nuevamente nos colocamos así y vamos a jalar el alambre hacia nosotros luego tomamos la misma distancia que sea la misma altura donde esté el pétalo anterior esta es otra técnica también que yo utilizo tomo mi un mini mini mi dedo marco aquí así y abro y a partir de ahí yo no muevo mi dedo mi uña y traigo hacia abajo el alambre y vean nuevamente nos ubicamos a la misma altura bajamos un poco más para cuadrar bien que estén a la misma altura ahora aquí otra cosa que les voy a decir si acaso el pétalo les quedó más arriba o más abajo que van a hacer ustedes vamos a hacer un ejemplo voy a hacer un ejemplo ahorita voy a hacer que me quede un poquito alto un poquito más alto que el que hice anteriormente entonces aquí quedó más alto y me quedó alto entonces qué hago hay solución vengo y bajo tomó así mi pinza y agarro el alambre y bajo ya miraron cómo baja es fácil de perfeccionar cualquier error entonces quedó un poquito alto todavía entonces vamos a bajar un poco más un poco más a ver vamos a calcular el poquito que quedó alto y aquí ya logramos que quedó del mismo tamaño del pétalo anterior miraron entonces esa es una técnica que les regalo para que la utilicen y todo tiene solución con el alambrismo entonces no hay que frustrarse solamente hay que usar las técnicas adecuadas y precisas para corregir nuestros errores en el alambrismo entonces ahora aquí a la misma altura y listo aquí quedó un poquito más arriba ok entonces yo vengo y lo bajo pongo nuevo nuevamente mi pinza ahí y bajo un poco ya vieron que fácil sin necesidad de apretar mucho la pinza y que el alambre se me vaya a dañar entonces ya tengo los seis pétalos dos cuatro seis pétalos que necesito para este diseño lo último que voy a hacer es el último como el como el principio un look que es con el que voy a terminar entonces hago esto tomo mi pinza de corte y corto de esta manera luego después lo que vamos a hacer es perfeccionar cuando ya coloquemos en la base estos pétalos entonces ahora vamos a utilizar el alambre número 20 que es para la base donde vamos a colocar estos pétalos para que quede así de esta manera ok entonces con nuestra pinza mandril vamos a tomar la posición 5 1 2 3 4 5 y vamos a hacer esto voy a cortar aquí la puntita porque está ahí toda imperfecta tomo mi alambre sin tener excedente aquí sin que me sobre nada y voy a hacer una argolla y voy a dar vuelta y media que me quede de manera de que yo quede así ahora entonces quedamos aquí y tomo mi pinza plana y hago esto aliso el alambre voy a perfeccionar que lo jale mucho tomo mi pinza nuevamente y redondeo entonces aquí corto a un centímetro y algo y listo ya tengo mi base para empezar a tejer yo quiero este diseño así entonces esto lo vamos a coser acá también podemos utilizar que sea un diseño que hay unos diseños que son de lado tú pones así de lado y queda un diseño súper bello espectacular pero así tú lo coses así de lado lo haces desde el inicio del del pin coses y te queda un diseño espectacular pero en este caso yo lo voy a hacer así como estilo abanico en el centro el pin va a quedar al centro ok entonces buscamos nuestro alambre número 28 ok vamos a utilizar nuestro alambre número 28 y vamos a ocupar 30 centímetros para tejer la parte de arriba lo que es la piedra número 8 y fijar este alambre así de esta forma entonces los fijamos así de esta manera vamos a fijar lo que es el pin ya miraron lo que hice me traje el alambre por acá no sé si se pudo ver bien una vez que yo fijé el alambre con tres a cuatro vueltas me traje el alambre hacia acá luego adelante y empecé así de esta forma a fijar el pin para que ese pin me quede bien fijo durito entonces ahora lo fijé con dos vueltas así de esta forma y voy a seguir trayéndome el alambre hasta calcular que estoy en el centro para tejer lo que es los pétalos entonces vamos a ver cuánto más o menos se me va a llevar ajá yo creo que ya a partir de aquí puedo empezar a tejer entonces coloco de esta forma si me coloco agarro desde el luz salgo por acá le doy 2 fijo el primer pétalo con dos vueltas y empezamos ya a tejer las otras con una sola vuelta si quieres fijarlo mejor con dos vueltas pues ya es cuestión de ustedes lo hago con alambre número 28 para que el arete no sea tan pesado así bien facilito es este hacer este diseño y es lindo lindo lindísimo miren así y ahora aquí termino con el último aquí y quedé en el centro ya el fin quedó en el centro entonces es cuestión sólo de estar bien concentrado y el último lo fijo con dos vueltas es sólo cuestión de estar bien concentrado en lo que estamos haciendo para que nuestro trabajo nos quede súper espectacular entonces ahora tomo mi piedra que es número 8 y como es número 28 yo la voy a fijar bien dándole dos pasadas le voy a dar dos pasadas porque voy a pasar dos veces pues porque el alambre es delgadito y como para darle un poquito más de de seguridad a la piedra si tú quieres lo puedes trabajar con alambre 26 y ya sólo le das una vuelta y listo no es necesario darle dos entonces ahora aquí voy con las mostacillas o los canutillos voy a colocar primero cuatro y después cada cuatro mostacillas coloco un balín de un milímetro vamos a hacer así dos tres cuatro y ahora un balín aquí me corté no quise grabarlo sin ponerme una curita porque eso se ve y se iba a causarles un trauma me corté la uña junto con un pedazo de carne y qué horror pero no fue tan grave sí no fue tan tan fuerte no me dolió mucho y bueno ahí va curándose entonces cada cuatro cada cuatro mostacillas ponemos un balín de un milímetro y bueno voy a completar con todas las mostacillas y ya regreso bueno aquí ya completé todas las mostacillas con los balines y voy a cerrarlo de esta forma voy a tomar el primer la primer mostacilla que coloque y voy a salir por ahí ahora voy a fijar esto para que esto no quede así ve no se salga yo tengo que fijarlo entonces entro por la base y me voy a ir así fijando lo sé por los extremos la voy a ir así ve pasando por los espacios posibles que pueda no tan seguido puede ser cada tres mostacillas vamos fijando con el fin de que esto no se vaya a deformar lo vamos a tratar de hacer algo seguido aquí salimos por atrás así de esta forma y vamos a salir por ahí por las mostacillas y aquí ya miraron ya esto está fijado y aquí tenemos nuestra mostacillas bien fijas y vamos a buscar la manera de eh terminar ya aquí y romper el alambre hay que buscar la manera aquí como vamos a hacer para ya aquí hacer para ya aquí terminar con este alambre voy a tomar mi uña siempre me gusta cortar así y voy a llevar a presionar el alambre y voy a hacer este movimiento listo listo con mi pinza de punta fina bajo si quedó levantado aliso y queda así un trabajo limpio listo y lo que vamos a hacer con nuestra pinza de pinza cónica voy a bajar este look hacia acá para darle una mejor presentación al arete al arete y ahora no si lo que sigue es colocar los cristales en la parte de abajo y los balines tomamos nuestro alambre número 28 vamos a ocupar 30 centímetros también ok tomamos 30 centímetros de alambre número 28 y lo vamos a fijar aquí en la parte de abajo del pétalo vamos a fijar con unas cuatro vueltas y vamos a tomar el primer cristal número 4 hace mucho yo hice un diseño así pero con cristales cuadrados en color turquesa en mi página de integran ahí lo pueden ver entonces yo fijo así el cristal de esta manera me paso para el siguiente pétalo tomo el siguiente cristal y ahora paso por el mismo pétalo de esta forma y aquí ya quedó fija con el cristal paso en el siguiente pétalo y así vamos a ir hasta completar todos los pétalos aquí ya estamos en el último pétalo fijamos así y ahora seguimos con los palines nos vamos hacia acá nos cruzamos damos unas dos vueltas así por debajo y ahora nos colocamos así de esta manera para empezar a colocar los balines número 3 damos dos vueltas porque quedamos lejos aquí yo voy a tomar miren por dónde voy a cruzar por arriba del cristal porque así de esta manera el cristal se me va a mantener abajo y no se me va a subir arriba sino que se va a mantener en esa posición así vamos a ir esto se va a ir cerrando un poquitín aquí acordémonos tomar y de esta forma estamos manteniendo el cristal en la parte de abajo entonces aquí paso por arriba me traigo y coloco el siguiente balín y así vamos a ir ya este diseño está casi terminado ya vieron que rápido y fácil de hacer y es súper bello entonces ya aquí seguimos voy a cortar este excedente que me quedó aquí y voy a fijar este alambre para cortarlo con unas cuatro vueltas encimándome en lo que yo hice anteriormente en la que está ahí ya vieron ahí nos vamos a encimar eso no se va a notar ni se va a ver feo porque entra sobre él entonces ahora con mi uña presiono el alambre y hago este movimiento y listo corte el alambre entonces vean qué belleza es una cosa espectacular vean qué belleza entonces ahora lo que sigue es cortar el pin vamos a cortar a un centímetro y un milímetro más siempre me gusta cortar no me gusta dejarlo tan chiquitín el pin y aquí faltar listo entonces recordemos que tomamos nuestra herramienta para alisar y si no tenemos esta herramienta vamos a utilizar una lima de uña vamos a alisar así de esta manera hasta que nos quede liso y el pin de esta parte no esté con filo entonces lo utilizamos así siempre en todos los aretes que tú hagas que lleven pin y lo hagas con alambre tienes que pasarle herramienta o la lima de uña listo ya no le siento más nada esto está este proyecto está terminado gracias por ver y seguirme en este canal de youtube recuerden seguirme en mi página de instagram como joyas artesanales maite y cualquier consulta que tengan no duden en escribirme a mi whatsapp que yo les ayudo cualquier consulta yo se las resuelvo si le tengo respuesta si no pues yo misma me encargo de investigar para ayudarte en cualquier consulta que tengas entonces gracias por todo besos abrazos y gracias por esos comentarios tan lindos saludos para perú chile colombia méxico españa bueno hay tantas que me escriben por por el privado y me mandan saludos que les encanta mi trabajo de verdad que les agradezco tanto por esos comentarios tan lindos y los países que se me olvidan disculpen por ahí un día las menciono a todas chao 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 Gracias.